Con una victoria sobre los rayos del Necaxa en la última jornada de torneo regular y con la nostalgia de haber conseguido dos títulos para el equipo de los rojinegros, Diego Coca se despidió como director técnico del equipo de los zorros. Coca habló en conferencia de prensa sobre el sentimiento de satisfacción que percibe tras la salida y tras el adiós de esta temporada como entrenador del equipo del Atlas. A lo mejor esta noche es un poco el resumen de estos dos años, ¿no? Nos costaba mucho ganar y pudimos ganar, cerrar en nuestra casa con nuestra gente, la gente contenta, lo que hablábamos de que se acostumbre la gente del Atlas de venir a vivir una fiesta, para mí fue una fiesta, me voy feliz como dije, me voy con muchísimas vivencias, con muchísimos amigos, con muchísimo crecimiento, con muchísimo aprendizaje. La verdad que esto es un privilegio, no solo poder darle tres títulos a la institución, sino también la manera en cómo me despedí de la gente y esto seguramente que no solo es gratificante para hoy, sino también para todo lo que viene, a veces que tenga la posibilidad y la suerte de volver a Guadalajara, seguramente que me voy a encontrar con mucha gente del Atlas que me van a seguir demostrando su cariño, así que eso para mí es irreemplazable.